Génesis capítulo 47 versos 11 y 27 Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó el faragón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosen, tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Primero Dios Primero Dios